hemos de preguntarle hoy a quien corresponda en la entidad ¿qué va a pasar con este tema de los concursos? ¿qué ha pasado en esa transición o en esos diálogos que han existido entre la entidad y la Comisión Nacional de Servicio Civil? ¿será que los grupos actuales como lo son bomberos aeronáuticos y demás quedarán exentos o tendrán que presentarse a este tipo de concursos? de acuerdo al anteriormente expresado con este tema de los concursos que se realizaron en la Contraloría viene la declaración en la cual se declara competente a la Comisión Nacional del Servicio Civil para continuar el proceso de selección número 1402 de 2020 para la provisión de los empleos en la vacancia definitiva de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Ibagué en las modalidades de ascenso y abierto que actualmente adelanta la misma